Señoras y señores, en una lucha por el Campeonato Mundial de Parejas de Lucha Libre AAA, le damos la bienvenida a la primera pareja retadora, la nueva generación dinamita, Forastero y Sanzo. En la esquina contraria, los Campeones de Parejas AAA, Ares y Comandé. ¡Réferee para esta contienda oficial, le damos la bienvenida y con ustedes un conocedor de la lucha libre mundial, Piero el Internacional! ¡Difícil de predecir! ¡Esto va a ser al rojo vivo! Así es como estamos iniciando con esta contienda, Campeonato de Parejas AAA. Vaya lucha que tenemos y sobre todo, la calidad que hemos visto con estos ladeadores en esta lucha titular. Nadie puede dudar de lo que hace la nueva generación dinamita, nadie puede dudar de lo que hacen los Campeones de Parejas de Lucha Libre AAA. ¡Guerra de Titanes! ¡Un gran espectáculo ante un gran público conocedor de la buena lucha en Ciudad Juárez! Ya la nueva generación dinamita ya tuvo el campeonato de tríos, haciendo historia y consiguiendo cualquier cantidad de defensas por este título. Por lo pronto, así es como estamos iniciando con esta batalla. El campeonato que está en disputa y luchadores de mucho tamaño como lo son Sansón y Commander para arrancar con esta contienda y ahí está, tomándolo de la cintura, buscando levantarse Commander también. Los campeones no pueden descuidarse aquí, estos retadores ya saben lo que es ser la pareja o la tercia dominante, van por lo suyo y para salir de aquí con los campeonatos, los monarcas, tendrán que dar la mejor lucha de su vida. Esa es la agilidad que tiene y ahí está Commander y va sobre la espalda la manera como queda en pie de guerra. Commander doble campeón, campeón de peso crucero en una gran batalla y al final venciendo por el título a Mecha Wolf. Y por el otro lado con este título de parejas que hoy está defendiendo con Ares. ¿Será cierto lo que alega la nueva generación dinamita que Conan como peleó con el papá de Sansón lo ha detenido a ellos para que no tengan oportunidad hasta ahora por los títulos en parejas? Pues, dice que donde hubo fuego, cenizas quedan. Ahí está sobre la espalda, buscando al toque de la espalda y ya lo tiene. En la cobertura la cuenta en dos segundos, no hay que menospreciar porque es un luchador que tiene una agilidad impresionante, Commander y la cuenta se ha quedado en dos. El campeonato mundial en parejas, triple A de oro. Y aquí está la nueva generación dinamita. Oye, el trabajo físico que hemos visto de Sansón. Tratando de intimidar a un gran atleta, pero que no tiene el tamaño que tienen los integrantes, los retadores, la nueva generación dinamita. Caldado a la cabeza, llevándolo, pero no, no se va a ir a ningún lado y esa es la calidad que tiene Sansón. Y como levanta, Commander, como si no pesara nada. Pero tampoco suelta, Commander. Y aunque viene a posar, a la mala se libera, Commander. Mostrando ahí los golpes y va de nueva cuenta. Se consigue el relevo, Ares. Ya logró impactar. Y va para el otro lado. Está ingresando Ares. Y ahí está el rey extraño. Brinca la tablita. Listo para tratar de moverse, pero antes lo sorprenden y lo llevan sobre la cuerda. Y este es el estilo que tiene Ares para escaparse sobre su rival. Ya ha ingresado Forastero. El strength style de Ares. El semi carrusel. Viene la estrella. Nadie en casa. Qué agilidad que tiene Forastero. Pero ahí está Ares, que sabemos también lo que ha conseguido no solamente en cuadriláteros mexicanos, sino a nivel mundial las patadas para afuera. Un hombre que visitó Francia, Italia, que estuvo en Alemania. Ahora es Commander con esa plancha, pero ya atraparon al campeón crucero. En todo lo alto, en la derribada. Se estafa del castigo. Nadie en casa. Y ahí está la agilidad. Buscaba el mortal hacia el frente. Y para allá más son las equivocaciones que tenemos en esta lucha estrella fugaz. Sentones, planchas que no llegan a su objetivo. Y quizás una pequeña frustración en campeones y en retadores. Buena contienda la que estamos viviendo. Y ahí está la forma en la que están estos ladeadores. Se ofrecen la mano campeones y retadores. Pero para nada puede tener confianza. Ya lo levantan los del NGD. Sigue la contienda. El árbitro les ha dejado campo para que se expresen en el ring. Doble super patada de los campeones. Y la gente quiere más. Dímelo Guillén. Esta es la agilidad. Y se preparan para volar y allá van. El impacto y la caída que tuvo Ale. Sí quedó atrapado. ¡Comandante! ¡Quebradora de Sansón! Y la quebradora aterriza en la punta de la rodilla. Y ya lo mandaron también sobre la barrera de protección a Ares. Esa es la rudeza que tal vez le puede dar una ventaja a la nueva generación Dinamita. Si tú eres Commander te la rifas. Vas en el aire. Te conviertes en una bala proyectil. Y de momento tu mundo es detenido por un peso completo enorme. Que le imparte una quebradora con la punta de la rodilla. No sé si en mi imaginación. Pero uno de los de la generación Dinamita. Lo veo como cogiendo. Y no sé si fue en las patadas voladoras que lanzó. Vamos a ver si puede recuperarse sobre los hombros. La rodilla. Tratando de mandarlo a dormir. Y después la combinación con ese candado. Dejando a Ares contra la lona. Pero ya está ya también la fortaleza de Sansón. Y rematando con el rodillazo. Dejando a Ares contra el elonado. La cobertura. ¡Dos! Tiene que regresar Commander para romper la cuenta de Piero. Pero los retadores. Implacables. No se detienen. Como lo dijo Guillén. Ya han probado lo que es ser dominantes en tercias. Y ahora van por el de pareja. Esta es la pataliza de Lagos con amor. Y así los castigos. ¡Wow! Forastero y Sansón. Y le han llovido cualquier cantidad de patadas en este momento a Commander. Commander. Un jarabe tapatío al estilo de Juárez. Y son los retadores que van con todo trampita doble. Y en el giro se detienen momentáneamente. Luego acribillan con dobles patadas casi subterráneas a uno de los campeones. Commander. Commander va para afuera del encordado. Trata de levantarse. Y ahí están los impactos hacia afuera del encordado. Están mandando a Ares. Y cuidado. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer estos dos luchadores. Ahí está Forastero. Arrima del ring. Se prepara para volar. ¡Oh! ¡Bum! 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 ¡Con resorte! ¡Mano de cañón! ¡Brutal! ¡Brutal! Increíble la manera como se ha lanzado por encima de la tercera. Una ejecución también demostrando que pueden luchar en el estilo aéreo. Y Forastero de qué manera se ha lanzado por encima de la tercera cuerda. Esto es AAA Worldwide en Guerra de Titanes. El león mexicano Guillén. La Pantera ecuatoriana Samirovic te dicen. ¡Goooo! ¡Sátelo! Ahí está Forastero. Y la patada que le está dejando a Ares por el otro lado Sansón. Qué buena recuperación de la nueva generación dinamita que han llevado la lucha a su propio ritmo. Y si le cortan las alas, especialmente a Commander, pone la ventaja en su esquina. mayor tamaño, creo que la experiencia se puede inclinar bastante ambos equipos. Porque, como tú lo señalaste, también hay viajes internacionales frecuentes de Commander, de Ares también. Y eso te da un millaje de tú estar mirando, chequeando los diferentes estilos. Derechazo sobre el pecho y cómo han dejado a Ares y además el pisotón a la cabeza. La manera como siguen en este control estos ladeadores, los golpes que llegan con todo el sufrimiento que estamos viendo por parte del King Strange Ares. ¿O soy yo? ¿O es que hay bastantes rudos aquí en Juárez? Nada más tu rudo. ¡Se escapa Ares! Eludiendo en primera instancia. Golpeado Forastero. Y ahora la patada de Chilena. Y conectó de gol en Juárez. Eso es lo difícil que tiene este gladiador. Buscando desde la tercera cuerda de una. Con ese impacto y con ese candado para mandarlo contra la lona. Y ahora la patada con la pierna del cabrito hacia afuera del encordado. Están de vuelta los campeones. ¡Peligro! 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 Y para allá va el Andel Espacio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Doble! 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 ¡Tornillo a plancha! Impresionante lo que consigue Commander lanzándose por encima de la tercera cuerda. Una lucha que por primera vez tenemos con la nueva generación Dinamita. Y ahora el que va a buscar es el propio Ares. Está llegando a la tercera y para allá van la sexta casa al estilo de Ares. Desarmando por completo a Sansón. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! La cuenta se queda en dos, pero pensaba Ares que ya tenía todo. Commander también para retener ese campeonato de pareja. Me atrevo a decir que el mayor volumen de peso salvó a los Dinamita. Doble patada, impacto sobre el pecho. Ares ya también como se entienden estos dos luchadores. El candado a la cabeza, el movimiento hacia atrás como si fuera un slice bread. ¡Ya lo tiene la cobertura! ¡Brutal! ¡Ahí está la cuenta! ¡Parecía, Hugo! ¡Dos, dos, dos, dos! Parecía que retenían el campeonato de parejas, pero ahí está Forastero ya también. Cuidado. Un momento decisivo aquí. ¿Quién quiere más el oro? El codazo sobre el rostro y otra vez la respuesta de Forastero. Respondiendo con ese codazo. El derechazo frenado. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el profe. ¡Ya lo toman en todo lo alto! ¡Sube la lona! Oye, en el costalazo y el castigo de la palanca. ¡Abre el corteo! ¡Dos, dos, 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 dos! ¿De dónde se levantó Commander Udo? Y hay que chequear, revisar el brazo en el azotón. Porque ahí fue donde uno de los retadores le ejerció presión a Commander, que es aéreo. Es como quitarle un ala. A la esquina el golpe con el antebrazo. Y también la manera como consigue el giro con la patada, Forastero. Dos pesos completos con un estilo rápido de ataque y contraataque. Otro derechazo más. Campeonatos que lo han tenido. La 1-8-7. ¡Oh, oh! Hay celebración. Interrumpe Ares. El hombre del estilo extraño. Otro impacto más. Iba por uno. Otro golpe. Ahí está la respuesta, pero quedan dos contra uno. Quedó desarmado Ares con ese doble impacto de la NGD. La gran pregunta. ¿Podrán salir los Monarcas con los títulos? ¿O será Juárez la sede de la nueva era de campeones mundiales en parejas con la nueva generación dinamita? ¡Qué patada segunda! Y ahora es Commander. ¡Sobre los foros! ¡Gol de ADT! ¿Cómo? ¿Cómo lo puede hacer? ¡Impresionante! De qué manera estamos iniciando con este evento. Y cuidado porque ahí está. ¡El salto a la luna! ¡Impresionante el mortal hacia atrás! Ahora, Commander está totalmente al otro lado del ring. Mira dónde está. La acción está por acá. Y este hombre está al otro lado de Juárez. Este movimiento nació aquí. Pero ahora es Commander el que ejecuta el camino al anhelo. ¡Brutal! 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 ¡Belante la altura! ¡Si usted! ¡Si usted! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Cómo! ¡Los dos campeones de pareja se han sumado para conseguir sendos ataques aéreos! ¡Una! ¡Tállala! ¡Esto está tremendo! ¡De película! ¡Qué inicio de guerra de titanes! Y señala Victoria Ares arriba del encordado de menos a más en la contienda. Utilizando el impacto contra la lona. Y ahora va a buscar este movimiento cielito. ¡No! ¡Oh! ¡Le movieron el mundo! ¡Le cortaron las alas al cielito lindo de Commander! Posiblemente había preparado Ares con un Michinoco Driver la victoria. Es una lucha de parejas. ¡Oh! La sillita. Lo van a girar y el impacto de frente. Están consiguiendo estos dos hombres la nueva generación dinamita. ¡Doble tortura! Dejando a Ares contra la lona. ¡Doble tortura sobre Ares! ¡Hombre! ¡Al agua! ¡Y ahora Commander en problemas! ¡Lo tiene sobre sus hombros Sansón! ¡Oh! ¡Qué van a hacer afuera! ¡Lo tiene atrapado Forastero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Desducadora! ¡Bombazo! ¡Dos castigos letales! ¡No es destrozar a Commander Hugo! ¡Mira cómo se toca el área de la columna vertebral! ¡Es que el golpe fue sobre la zona más dura del ring! ¡Ares en problemas! ¡Pero gira! Queriendo atrapar patadas para Sansón. Patadas de canguro para mandarlo hacia afuera del encordado. ¡Se queda con Forastero! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué patada sobre el pecho! ¡Podrá Ares sacar la cara por su equipo! ¡De una! ¡Se quitó con ese mortal hacia atrás! Nadie en casa. ¡Viene! ¡Está en peligro los títulos! ¡El oro mundial en parejas de triple A! ¡Oye! ¿Qué van a hacer? ¡Y ahora contra la lona! ¡Super Michunoco Driver! ¡Pero fue subirse al primer esquinero! ¡Oye! ¡Porque fue con toda la mala fe del mundo! ¡Se abre el camino para los retadores de Catapulta Dinamita! ¡Uy! ¡Y en esa catapulta ataca con Sentón! ¡Oh, bala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! 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 ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Nuevos! ¡Nuevos! ¡Campeones de parejas triple A! ¡Lo han conseguido ya aquí en Ciudad Juárez! ¡Y los nuevos campeones de parejas son! ¡Forastero y Sansón! ¡La Nueva Generación Dinamita! ¡El oro cambió de manos en Juárez! ¡En una guerra de titanes! ¡Como es el nombre de este espectáculo! ¡La Nueva Generación Dinamita se lleva en el oro! ¡Qué victoria y sobre todo la manera como comenzaron a armar ese triunfo metódico! Terminando con Commander en la ceja del ring, impactándolo con todo para después regresar y encargarse de Ares con un castigo que ha sido increíble. ¡La Nueva Generación Dinamita!